El abuso doméstico será uno de los temas centrales de la serie Falsa Identidad, protagonizada por Luis Ernesto Franco y Camila Soddy, que esperan abra la conversación sobre ese problema y quienes lo padecen pidan ayuda. La joven pareja de actores está respaldada por Gabriela Roel, Eduardo Ñañez, Sergio Goyri, Geraldine Bazán y Alejandro Camacho, en la nueva historia de la empresa Telemundo, que se estrena el 11 de septiembre y posteriormente en México. Camila explicó que Isabel, su personaje, tiene muchos matices y si bien el tema de el abuso doméstico estará muy presente con ella, también la trama presentará momentos de intriga y suspenso, con esos dos jóvenes que por azares del destino deben fingir que son una pareja sólida. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.